Diga su nombre, número de cédula, edad y por favor prosiga con el testimonio especificando hora y fecha del asesinato. Mi nombre es Marco Aurelio González Rojas, ciudadano venezolano portador de la cédula de identidad 20.780.089, edad 42 años. Ayer, el sábado 26 de julio, me dirigí desde mi lugar de trabajo, el centro especialista de la Cota, ubicado en Alta Vista, hasta el Bar Grada, donde permanecí hasta las 3 de la mañana. A esa misma hora, recibí una llamada de la policía, donde se me informaba que mi esposa, Amanda de González, había sido acuchillada en el Hotel Amba, lugar que quedaba a pocos minutos de donde me encontraba. En ese momento me dirigí al lugar y vi que estaban sacando a mi esposa del hotel y colocándola en la ambulancia. Desde allí seguí la ambulancia hasta el hospital, donde permanecí hasta que me dijeron que mi esposa estaba muerta. Bueno, suficiente. Con esto tenemos lo necesario para empezar la investigación. Ya por su parte los agentes forenses están realizando su trabajo. Cuando tengamos información te vamos a llamar. Mientras tanto creo que puedes irte a tu casa. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Tiene alguna información de por qué su esposa se encontraba a esa hora en el hotel? ¿Un amante quizás? Sí. Armando. Se frecuentaban desde hace dos meses. Era un antiguo ex novio de ella. ¿Permitía que tu esposa se acostara con otro hombre? Sí. Realmente desde hace un año nuestra relación no era muy buena. Y no nos mecíamos en los asuntos de nosotros. Ella no se metía en los míos y yo en los de ella tampoco. El divorcio no era una opción. La división de bienes no me convenía. Tiene mucho sentido. Este tipo tiene muchísimo dinero. Y además no lo quería perder. Pero dime tú quién querría perderlo. O sea, aparte de todo eso, ninguna cámara lo captó. Tenemos que desistir de él. No tenemos ninguna prueba contra Marcos. La imbécil de mi esposa murió anoche. Y vengo buscándolo de acción. Así que tranquila, hermano. Soy un hombre sin compromiso. Excelente trabajo, agente Gómez y agente Álvarez. Este tal Armando va a estar detenido hasta que el juez determine su condena. Disculpe, voy a pedirle un llamar un momento. Sí, va. ¿Aló? Suéltame. Pero no hay tanto llanto. Suéltame. Se ve que eres de las que tiene experiencia. Seré delicado. Lo prometo por el cadáver de mi esposa. Esa buena para nada. Solo lamento no haberme podido coger su cuerpo mientras moría. Que fuera a mí lo último que sintiera. Lo sé. Soy todo un romántico. Agárrala bien, muchachos. ¡Adiós! Después de que termine yo, podrán delitarse con ella. Dígame. Te tengo una buena. ¿Julio? Exacto. Y tranquila, te estoy llamando desde una línea segura. Escucha. Durante las últimas semanas hemos registrado una cantidad bárbaras de delitos relacionados con la red de prostitución. Y anoche descubrimos que su sede de operaciones se encuentra en Puerto Ordaz. Necesito tu apoyo para atrapar a estos malditos que la manejan. Dame datos. Nuestro hombre tiene una edad aproximada de 40 años. Hasta donde, a modo de investigar mi equipo, sabemos que su organización opera en la zona rosa de la ciudad. Delitos. Red de prostitución. Pornografía infantil. Secuestros. Violaciones. Drogas. Posiblemente. O sea, en otras palabras, un peso pesado de la mafia. Así es, así es. Algo me hace ruido. Como nosotros, una división de otro estado pudo detectar esta actividad. Y ustedes que lo tienen frente a sus narices no se enteraron nunca de algo tan grande. Seguramente el malparido de tu jefe ocultó el caso y no se lo asignó a nadie. El prospecto que buscamos es el de alguien sin antecedentes. Alguien del que jamás sospecharíamos. En lo que a mí y mi equipo respeta, tu jefe es el primer sospechoso de toda esta porquería. Ajá, pero según tú, ¿cuál es su plan? Tengo una información que le podría servir. Él es una persona horrible. Engaña y utiliza a todo el mundo como él quiere. Incluso a mí me utilizó. ¿No tienes idea de cuál es su nombre? Se hacía llamar a Esteban. Parece una buena persona, pero no lo es. ¿Acaso presenció alguno de sus crímenes? Muchos. Prostitución. Violaba a niñas. De diez o menos años. Es una mala persona. O sea, cada vez que me dicen más cosas, menos lo creo. ¿Será por eso que tú decidiste entregarte y decir toda la verdad? No. Él violó a mi hija. Hay que detenerlo. Tienen que detenerlo. Bueno. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo? Sí. ¿Con qué sí viniste? Claro, ¿por qué no parís? Solo pidió a ver el gato. Cuando te enteraras de que yo le haga pitones de tu hija. No parás de decir. Lo siento, mamá. ¿Te divertiste mucho? Como nunca. Estas han sido las mejores fuerzas que me hicieron. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué? Lo de tu hija porque fue divertido. Lo de mi esposa porque había descubierto nuestros pequeños negocios de los tiempos de ilusión. Eres una pez. Eres un perro. Lo sé. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que no puedes decir solo a nadie. Porque si caigo yo, caes tú. Además, eso no es poco. Estoy respaldado por el jefe de la policía. Pero es un piqui, un ambiente habitual de nuestro prostito. Así que no tienes a dónde labrar. ¿Cuál es tu verdadero hombre? Esteban de la Flor, ya te lo vi a... ¡Di la verdad! Está bien, está bien. Te lo diré. Mi nombre es Juan Paulerio González, no. ¡Me asco! ¡Su perro! ¡Aunco Arrello! ¿Quién ha detenido el nombre de la B? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te lo diré! ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te vas a caer! 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 ¡Te vas a caer!